Según el último boletín de Ciedes en el noveno mes del año, los fondos A y B de las AFP registraron caídas de más del 2%, mientras que los fondos D y E, donde este último perdió todo lo ganado en 2022, obtuvieron pérdidas por sobre el 3%. En lo que va de este año, los cinco multifondos anotan el segundo peor rendimiento acumulado para dicho periodo desde el inicio del sistema de los multifondos en el país. Ante ello, parlamentarios de la región extendieron un llamado al gobierno para que hagan que las aseguradoras sean las que se responsabilicen de estas pérdidas, indicando que son miles las personas que han visto cómo sus ahorros se han visto afectados por estas pérdidas constantes. Estamos cansados de los abusos de la AFP, no puede ser que tengan un modelo que beneficie solamente a los dueños de la AFP, que se reparten la plata e impide que cuando cometen pérdidas, mala administración, le traspasen esos costos a las y los trabajadores, a las y los pensionados. Estamos cansados del abuso de la AFP, vamos a seguir presentando proyectos de ley, pero hoy día lo fundamental es que el gobierno se comprometa efectivamente a terminar con los abusos de la AFP. La baja en los fondos de pensiones tiene múltiples causas, pero de las principales se puede hablar de dos. Número uno, la estabilidad en que nos encontramos como país, y eso sin duda es atribuible al gobierno, que da señales erráticas y erróneas en muchos casos. Y segundo, la inflación, que por cierto también debe ser controlada con medidas por parte del gobierno. Y por lo tanto esperamos que esto se revierta para mejorar las pensiones de todos. Según indicaron los especialistas, la amenaza de una recesión mundial y las presiones inflacionarias que llevaron a los vascomundiales a subir la tasa de interés impactaron en el mal desempeño de los multifondos de pensiones en septiembre. Ante ello, parlamentarios han solicitado al gobierno poner urgencia el proyecto de reforma constitucional a las pensiones, el cual busca por ley que sean las aseguradoras quienes se responsabilicen por las pérdidas de los cotizantes. Proyecto de reforma que todavía no ha sido presentado y, según indicó el mandatario, estaba prometida para presentarse durante el presente 2022. Lo primero que los fondos de las AFP son de los trabajadores, eso tiene que quedar absolutamente claro. Y lo segundo, por supuesto que el Ejecutivo debe ingresar un proyecto para reformar lo que son las AFP y esperemos que eso suceda en el corto plazo. Por supuesto, estoy pendiente de esto, he estado también conversando con algunos ministerios para que esto se pueda ejecutar, ojalá lo antes posible. Como el Ejecutivo no ha levantado ninguna propuesta para evitar esta situación y así, además, evitar la pérdida de los ahorros de los trabajadores. Yo creo que aquí es un llamado importante a darnos cuenta de que los ahorros de nuestros chilenos no pueden seguir desapareciendo. Y eso necesitamos que venga una señal de parte del Ejecutivo para que ayude a sobrellevar esta situación, ya que aún esperamos una propuesta real y efectiva que tenga que ver con la administración de los fondos y eso no ha llegado aún. Compleja situación ante la que se enfrentan millones de chilenas y chilenos quienes ven con preocupación la crisis inflacionaria y cómo esto afecta en sus ahorros previsionales. Los expertos ante ello recomiendan mantenerse en el mismo fondo de pensiones hasta que la situación esté más controlada. De momento queda esperar que el gobierno se pronuncie ante esta problemática y que el proyecto de reforma esperado por muchos sea promulgado en el corto tiempo para que así cada vez que haya pérdidas en los fondos previsionales sean las aseguradoras quienes deban responder y no los cotizantes viendo cómo sus ahorros previsionales son cada vez más mermados.